En el marco de esta sesión sobre otras formas de producir, otras formas de consumir y otros estilos de vida posibles, queríamos cerrar la sesión con un espacio, con un tiempo aquí en el espacio Green Jobs. Este espacio, las actividades que se desarrollan en este espacio, se desarrollan en el marco organizado por la EOI y la Fundación Conama y son financiadas por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria. Se trata de un espacio dedicado a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas en el que podrán participar en presentaciones, talleres y asesorías totalmente gratuitos. Esto digamos que era parte de lo que tenemos que decir respecto a quienes financian y quien posibilita un poco a nivel económico que estemos disfrutando de este momento y ya vamos a entrar hoy a presentar cuatro experiencias de emprendimiento que a lo mejor son un pelín diferentes a otras que podemos encontrar en el espacio como el Conama en la medida en que vienen de la economía social y solidaria y que a la vez de trabajar desde esa dimensión de la economía social y solidaria pues abordan cuestiones ambientales en su actividad empresarial. Y bueno, un poco vamos a conocer cuál es la actividad y cuál es un poco la trayectoria, las problemáticas y un poco el contexto y los nichos de trabajo en los que se mueven cuatro empresas, cuatro empresas cooperativas. Y bueno, pues la primera de ellas, aquí tenemos a... a ver el apellido... sí, sí, eso es... Pablo Sabín Galán, es director técnico de la cooperativa Agresta y bueno, pues nos va a hablar del consumo de madera y de nuevas soluciones innovadoras para la cuantificación y movilización de recursos forestales. Así que tampoco... yo acabo aquí y bueno, pues os dejo con Pablo. Venga, muchas gracias. Me voy a poner de pie porque si no, no voy a ver bien qué es lo que digo. Como... bueno, un poco... nosotros somos una cooperativa, empezamos a trabajar hace 12 años somos 30 técnicos trabajando, trabajamos a nivel nacional con oficinas en distintos... en distintas regiones tenemos en Madrid, yo vengo de Soria, en Murcia, en Sevilla, en Tenerife y trabajamos en todos los aspectos relacionados con consultoría medioambiental fundamentalmente ligada al sector forestal. En este sentido, pues hoy queríamos contar dos de las experiencias que estamos desarrollando últimamente relacionadas con este sector de actividad. Dentro de nuestra actividad estamos muy cerca del mundo de la madera estamos muy cerca del mundo de los productos forestales. En este sentido, trabajamos con madera, además porque es uno de los nichos de trabajo que encontramos en parte de las oficinas donde estamos instalados porque cumple una serie de... tiene una serie de características que creemos muy interesantes y excepcionalmente destacables en el mundo de la sostenibilidad y en la generación de economía verde. Sabemos que es un producto renovable sabemos que, además, tiene una importante función en la lucha contra el cambio climático por dos motivos por un lado, por el propio crecimiento y acumulación de carbono de las masas forestales y, por otro lado, porque como producto sustitutivo de otros materiales claramente emisores de CO2 la madera, al contrario, sobre todo utilizado en ciclos de vida largo por ejemplo, en construcción son sumideros de carbono. Además, es un material muy versátil que aporta un gran confort y calidez y, por tanto, es de cara a la calidad de vida de las personas es muy interesante y, por otro lado, porque el uso de la madera ayuda a la conservación de los bosques en la medida que tenemos una clara experiencia demostrada en el sentido de que aquellos bosques productores de manera sostenible de madera con un uso y una transformación local son bosques, en general, muy bien conservados Todos estos factores hacen que nosotros trabajemos con una serie de productos forestales por un lado, con materias primas como son la madera y la biomasa ahora mismo tan de moda tradicionalmente las leñas de hogares que se han utilizado para calentarnos durante muchos siglos de la historia trabajamos con productos de primera transformación maderas aserradas madera tratada, postes, estacas maderas y embalajes con madera y estamos en el ámbito de la segunda transformación también el sector forestal relacionado con la madera y la biomasa es un sector muy amplio abarca un gran número de procesos productivos y, por tanto, de distintas actividades de distintos tipos de empleos en toda la cadena como apuntes también a destacar de cara a conocer un poco cómo enmarcamos nosotros estas experiencias decir que a nivel nacional tenemos unas masas forestales muy importantes más de 18 millones de hectáreas de superficie forestal tercer país de la Unión Europea con superficie forestal arbolada son datos que muchas veces son sorprendentes incluso para nosotros mismos pero tenemos que ser conscientes que tenemos un recurso muy importante que nos enfrentamos a distintas problemáticas relacionadas con con la gestión de estos recursos fundamentalmente a que encontramos gran variabilidad de norte a sur tenemos todo tipo de formaciones por un lado es una dificultad por otro lado es una gran oportunidad de cara a que tenemos también gran variabilidad de productos y de valores ¿no? tenemos distintos productos y además tenemos como es natural muchos condicionantes que tenemos que tener en cuenta en todo el proceso productivo y el principal condicionante que hay que anteponer a todo tipo de producción de materias primas en el caso de los recursos forestales es la sostenibilidad del recurso ¿no? hay a nivel nacional aproximadamente unas 800 empresas de primera transformación que son muy variables en tipo y tamaño que normalmente están concentradas en las zonas donde hay materia prima pero no en todas las zonas es decir hemos asistido durante los últimos 30 años una gran pérdida de industrias de primera transformación y por tanto al abandono de mucha superficie de bosque a nivel nacional sobre todo en algunas zonas de la Meseta Norte Aragón y Cataluña y luego tenemos una enorme industria de segunda transformación formada por más de 18.000 empresas de todo tipo y tamaño desde pequeñas carpinterías a nivel local casi de autónomos a grandes empresas de transformación de mueble por otro lado tenemos una demanda creciente una demanda si vemos un poco este gráfico vemos que el consumo de madera y de productos derivados se ha incrementado muy notablemente desde los años 60 especialmente a partir de los años 80 ahora se consumen aproximadamente 37 millones de metros cúbicos de madera lo que implica un consumo de unos 0,8 metros cúbicos por habitante y año una cifra inferior a lo que se consume a nivel medio en la Unión Europea que es 1,2 metros cúbicos de madera por habitante y año el consumo de madera es un indicador muy relacionado con la calidad de vida de los países además tenemos como podemos ver que nuestras extracciones los aprovechamientos de nuestros bosques se sitúan en aproximadamente un 40% del crecimiento anual es decir que prácticamente el 60% de lo que crece nuestro bosque queda en el bosque no es aprovechado y vemos que las importaciones de productos forestales se han disparado desde la entrada de España en la Unión Europea acumulando gran parte de ese crecimiento de consumo esto nos lleva a que cuando hablamos en el sector de la madera nos movemos y hoy que estamos en un espacio de experiencias de proximidad tenemos que tener en cuenta que trabajamos que es un sector en el que la escala es muy variable la proximidad en mucha parte de los productos forestales es la escala nacional mientras que hay otros como por ejemplo puede ser una pequeña carpintería que es una proximidad muy local y ya con este contexto ya estoy en condiciones de exponer dos pequeñas iniciativas que nosotros hemos desarrollado para aprovechar un poco esta oportunidad de desarrollar o de contribuir a desarrollar estos productos renovables uno de ellos está relacionado con la movilización de los recursos en ese sentido tenemos dos aspectos principales por un lado la evaluación de recursos a través de sistemas de teledetección con láser es la tecnología llamada LIDAR y por otra parte la implantación de modelos de gestión forestal sostenible en montes de particulares y de entidades públicas eso es la parte que hemos desarrollado en el aspecto de movilización de recursos y en los procesos productivos hemos desarrollado tres aspectos uno es una plataforma madera al día de comercio o de encuentro entre productores y consumidores de productos de madera un sello de huella de carbono neutral y una serie de servicios a industrias locales voy a explicar muy brevemente en qué consisten estas iniciativas en la primera parte en cuanto a movilización de recursos lo que hacemos es a través de unos de un sensor láser conseguimos obtenemos unos pulsos que vemos aquí en la parte de la derecha y tenemos un un sensor láser aerotransportado que además aprovechamos en gran medida un gran número de datos que se han elaborado con el vuelo nacional de ortofotografía el Penoa entonces aprovechamos esos datos que en principio no se usaban para usos forestales para mediante relaciones o modelos con parcelas de campo que realizamos obtenemos modelos de evaluación de recursos de cuánta biomasa cuánta madera de qué calidad y de qué tipo entonces digamos que conseguimos dar un paso en firme y adelante a la hora de poder implantar modelos de gestión forestal sostenible basados en inventarios reales y actualizados de los recursos de manera que podamos en todo momento garantizar la sostenibilidad del sistema y detectar oportunidades por otra parte en la segunda parte de aplicación directa de gestión forestal sostenible desarrollamos los planes de gestión forestal sostenible para las entidades propietarias además de apoyarles a particulares y entidades locales en la puesta en la comercialización de sus productos estos por ejemplo son tres ejemplos de un monte que gestionamos en Soria de Pino Silvestre en el que hemos obtenido madera y leña que se ha vendido se ha puesto en una industria local y la otra de las iniciativas que quería comentaros hoy es una plataforma web en la que nosotros facilitamos el contacto entre clientes y proveedores de productos relacionados con la madera y biomasa en este sentido como como clientes entendemos que tenemos todas las industrias del proceso de transformación y además de toda la sociedad en cuanto es consumidora de productos de madera y como proveedores entendemos a todas esas industrias sobre todo ubicadas en el medio rural que son las que normalmente transforman hacen los procesos de transformación de madre y leña además con ello lo que pretendemos es incrementar fomentar el uso de madera y biomasa como elemento como material renovable y sustitutivo a otros materiales a otros materiales que ahora mismo a lo mejor tienen más implantación en el mercado además de eso lo que hacemos es apoyar a pequeñas industrias locales mediante ofreciéndoles servicios que les permitan mejorar su posicionamiento y sobre todo que incrementen un poco sus cuotas de mercado porque tenemos como hemos visto en el gráfico de antes tenemos un gran volumen de importaciones de productos muy similares a los que podemos estar produciendo de manera local y que los estamos trayendo de países sobre todo de países nórdicos y de centro Europa teniendo el recurso en el sitio entonces con estos servicios lo que intentamos nosotros es apoyar a pequeñas industrias locales a que ganen un poquito en competitividad y en información y consigan aumentar un poco su cuota de mercado de estos productos en este sentido tenemos un visor de ventas de madera donde hay localizadas ventas de madera a nivel nacional y ofrecemos servicios de distinto tipo y yo creo que ya más o menos pues muchas gracias Pablo yo no sé un aplauso bueno hola esto me enchufan y me desenchufan bueno pues ahora voy a presentar a Miquel Fernández él es director estratégico del grupo Tangente es un grupo de cooperativas y bueno pues él nos va a contar en qué consiste esta iniciativa compartida de distintas empresas hola buenas tardes bueno pues Tangente que como comenta Cois es un grupo constituido por 14 cooperativas de trabajo asociado somos empresas pequeñitas que agrupándonos estamos consiguiendo ofrecer el desarrollo de proyectos y servicios pues más innovadores de carácter multidisciplinar y están orientados a ofrecer servicios para la ciudadanía y para la sostenibilidad en esos dos grandes bloques aquí podéis ver un poquito los ámbitos específicos de esos servicios y nuestra experiencia se data de hace ya bastantes años en los cuales venimos desarrollando mucho trabajo intercooperativo como estrategia económica y empresarial que da digamos sustento y viabilidad a nuestros propios proyectos empresariales aquí podéis ver los que actualmente formamos parte somos cooperativas de trabajo que cada una tiene digamos distintos ámbitos de especialización pero que conseguimos agrupar digamos en lo que hemos podido ver en los servicios de tangente somos empresas con valores y eso quiere decir que detrás digamos disponemos una visión más allá de la lógica empresarial convencional somos empresas con valores sociales con principios trabajamos por el desarrollo de mercados alternativos socialmente más justos más sostenibles a nivel ambiental promovemos formamos parte de las redes de economía alternativa y solidaria del Estado español y bueno una de las características que muchas veces apuntamos que choca bastantes veces es como nos definimos como empresas sin ánimo de lucro que muchas veces la gente dice como una empresa puede ser sin ánimo de lucro y es que la lógica de una empresa cooperativa no se basa en maximizar beneficios sino en garantizar un buen servicio estabilidad en el empleo así como el desarrollo digamos de la dimensión social humana de los equipos y organizaciones empresariales que agrupamos en relación a lo que venimos a hablar en temas de consumo de proximidad tangente llevamos años desarrollando varios servicios que agrupamos en torno a los servicios agroecológicos tenemos bastante experiencia en lo que tiene que ver con consumo agroalimentario en ese sentido tenemos agrupados cuatro ejes de intervención o de actividad específica empresarial que podemos ver en torno a la sensibilización y la formación la dinamización del sector agrario servicios de comunicación e investigación y dinamización del consumo de proximidad como casos específicos en temas de sensibilización pues llevamos iniciando recientemente varios proyectos de trabajo en comedores escolares para acercar tanto el consumo de proximidad como el consumo digamos de productos ecológicos en Madrid hay varias experiencias recientemente vamos a iniciar aquí en el municipio de Fuenlabrada y en varios colegios de Madrid pues hemos hecho algunas iniciativas en ese sentido en cuestiones de formación llevamos muchos años una de nuestras cooperativas germinando pues lleva desarrollando proyectos digamos de atención de huertos educativos con los colegios desarrollando actuaciones de formación a usuarios a usuarios particulares trabajando en los últimos años con entidades vecinales en Madrid se ha desarrollado en los últimos años una proliferación muy sustancial de los huertos urbanos huertos comunitarios y muchas veces en algunos casos nos han demandado algo de formación en torno a la producción de huertos de ocio asimismo también disponemos de tienda online y de un puesto de mercado en el barrio de Lavapiés en San Fernando donde se puede acceder digamos a insumos y productos digamos de ocio ecológico en cuestiones de comunicación e investigación hemos editado recientemente para la unión de cooperativas de consumo de Madrid un Cuma una guía de consumo ecológico que reclamó el vamos el ayuntamiento de Madrid y que se ha publicado recientemente que la podéis acceder dentro de lo que es la web de la unión de cooperativas un Cuma o en los propios portales del ayuntamiento también hemos participado a través de una de nuestras cooperativas Altequio en el informe de investigación sobre cambio global de España 2020-2050 relacionado con consumo y estilos de vida es una publicación que se ha publicado este mismo año que aquí en el Conama se ha presentado esta misma mañana y bueno refleja un montón de información en torno a pautas y consumos y los retos que nos enfrentamos en torno a ellos en relación al sector agrario no podemos hablar de consumos de proximidad sino hablamos con los que producen el alimento en este sentido recientemente estamos trabajando dentro de una asociación de productores ecológicos en Guadalajara que su principal objetivo ha sido digamos el juntándose abrir canales de comercialización directos próximos al ciudadano y su estrategia ha sido conectarse vincularse ser más visibles más fuertes y buscar en la cooperación la manera de sacar la viabilidad de sus propios proyectos en ese sentido tan gente a través de una de nuestras cooperativas el Iconia en este caso está llevando toda la asesoría de la y gestión de esta asociación y en último término promocionamos también el consumo de proximidad principalmente nuestra experiencia se está desarrollando en la comunidad de Madrid y aquí tenemos algunos casos como la experiencia de Ecodelicias que es un proyecto de gestión del consumo directo por parte del ciudadano que puede digamos agruparse para poder encontrar una gestión directa con productores en este caso de alimentos agroecológicos priorizando digamos la ubicación la proximidad de los puntos de origen y destino la dimensión de la calidad y la sostenibilidad del producto y de su manejo y en ese sentido también desarrollamos asesorías y apoyos digamos para la configuración de modelos organizados de consumos agrupados asociaciones de vecinos nos suelen reclamar comunidades de vecinos como poder generar digamos esa interacción con la conexión con productores ecológicos que puedan consumir directamente y en base a eso bueno pues os contamos estas son digamos experiencias que están teniendo su demanda social en esos sentidos y nada no os entretengo mucho más muchas gracias pues nada ahora siento que os tengáis que sentar fuera de la tril e invitamos a los otros dos ponentes que bueno que van a completar un poco pues lo que va a ser esta este espacio de Green Jobs de la tarde vamos paso ¿empezas tú? vale bueno pues a mi izquierda tengo a Carlos Céspedes el responsable de cooperación comercial de Ideas una cooperativa andaluza bueno especializada en acercar en promover cuestiones vinculadas al comercio justo bueno pues buenas tardes nosotros como si todo perfecto a nivel proximidad nosotros lo que hacemos es aportar aquellos productos que no se consumen que no se elaboran que no se cultivan de forma local pues ya que tienen que venir de tan lejos que vengan con unas garantías entonces entre ellas la garantía social la garantía ambiental y en esto es un poco la base del comercio justo nosotros somos una cooperativa bueno pues como he dicho antes los compañeros trabajamos bueno pues eso para la cooperación al desarrollo para el tema de la importación de productos pero no solo para nosotros el comercio justo es una excusa más o sea es una herramienta de trabajo para la cual bueno intentar con bueno con sensibilizar a través del consumo responsable y de bueno que el consumo al fin y al cabo no es neutro sino que tiene una capacidad de de influir en la sociedad y intentamos pues sacar a la luz que es lo que que es lo que ocurre cuando consumimos un producto u otro cuando estamos comprando de una forma o de otra estamos estamos registrados como ONG de desarrollo en la ECID trabajamos también en red como han dicho los compañeros en la coordinadora estatal de comercio justo en la organización mundial de comercio justo también estamos en REAS y en el mercado social y también estamos trabajando activamente con FIARE que luego nos contará nuestra compañera somos una cooperativa de 10 socios y 4 trabajadores y tenemos sede en Córdoba y en Madrid este sería un poco los hábitos de trabajo bueno pues las finanzas un poco las finanzas éticas es un poco para toda la actividad de la organización la comercialización como como el corto plazo o sea el poder ofrecer un consumo una alternativa al consumo con lo cual lo que hacemos es importar transformar y distribuir esos productos sobre todo bueno luego veréis la distribución donde se hace lo que es en azul sería un poco el medio plazo intentar la asistencia con la cooperación a grupos productores en el sur y lo que es la consultoría lo que sería la compra pública ética con instituciones públicas y la compra empresarial responsable un poco para bueno ya que es por ejemplo en el sector público están utilizando nuestros impuestos bueno pues que se que se utilicen de forma sostenible de forma coherente en color violeta estaría un poco más en lo que es el largo plazo la incidencia política o sea intentar que las leyes que las legislaciones vayan cambiando y la educación al desarrollo que sería un poco bueno la incidencia en lo que es pues sobre todo en colegios o sea intentar concienciar a los chavales y las chavalas de que el consumo es parte importante de nuestra actividad y que bueno que lo hagan de manera sostenible también esta sería un poco la sede central en Córdoba y un poco lo que nos gustaría es que os despertáramos algo de reflexiones en plan que es consumo responsable porque llamamos consumo responsable cuando que sería lo contrario sería un consumo irresponsable nosotros vemos que un consumo responsable es el que no se hace responsable de lo que lo que produce porque necesitamos un cambio del consumo estamos viendo un poco las consecuencias del sistema que tenemos y a lo que nos está llevando el sobreconsumo entonces un poco reflexionar por esa vía nosotros somos conscientes de cómo repercute nuestra compra y porque es tan difícil a veces cambiar esos hábitos parece ser que el 90% del hábito de compra está llevado por el subconsciente entonces ahí te viene un poco la dificultad a la hora de cambiar nuestro hábito de compra entonces bueno el comercio justo como parte de este consumo responsable nosotros nos preguntamos a la hora de importar los productos cómo han sido cómo han sido elaborados esos productos qué sueldo han recibido si se respetan los derechos humanos y los convenios de la Oficina Internacional del Trabajo si se tiene en cuenta el medio ambiente si hay trabajo infantil si hay exportación infantil y si se respeta la soberanía alimentaria y sobre todo qué tipos de empresas y organizaciones estamos apoyando como he dicho antes la compra como acción política y luego un poco el cuestionamiento de los parámetros de los valores nosotros solemos recibir la crítica del comercio justo es un producto caro entonces claro cuando alguien nos dice eso nosotros le decimos que es caro porque al final si un producto está externalizando los costes si un producto no está metiendo dentro de ese valor la contaminación que ha podido surgir o las consecuencias sociales que ha podido repercutir en una población determinada ese producto al final está falseado tiene un precio que no es el real entonces nosotros venimos un poco a denunciar un poco esto y luego también pues eso si conocemos la historia de los productos quizás dándole la vuelta al producto a veces vemos la no información no nos dicen ni de dónde viene ni quién lo ha hecho a veces incluso en los ingredientes ponen cosas como muy generales y al final no conocemos la historia y no conocemos si traen huella si traen una huella a nivel social o a nivel ecológico esta es la definición de comercio justo pero a mí me gusta decir que bueno para mí el comercio justo no es una foto fija sino que es un movimiento que va incorporando pues cada vez bueno pues nuevos conceptos este sería un poco de dónde partimos yo con estos datos solo me quedo con uno tenemos según la universidad Méndez Pelayo un millón cien personas que pasan hambre frente a mil a un millón a mil millones perdón que están sobrealimentados entonces vemos que si por un lado hay gente que no tiene hay otros que están ¿no? bueno pues sobrealimentados luego he puesto unas diapositivas en cuanto a para hablar un poco de los valores y los principios de comercio justo ese sería un poco el consumo del agua para que veáis un poco los desequilibrios de los que hablábamos ¿no? lo que intentamos un poco al final el consumo de agua es una generación de oportunidades ¿no? sin agua las poblaciones no tienen acceso bueno pues al resto de derechos básicos y en comercio justo pues la creación para sobre todo productores en desventaja ¿no? transparencia y funcionamiento democrático en cuanto a que se habla directamente con el productor se hace la importación directa se invitan en la medida posible los intermediarios la relación siempre comercial es equitativa y a largo plazo para ellos es bastante importante el saber que van a poder contar con nosotros año tras año con sus producciones y no que bueno pues están produciendo sin saber a dónde va a ir su producción ¿no? aquí por ejemplo podéis ver cuando hay bueno por esa soluta que se considera con menos de dos dólares al día veis como desaparece el norte de América y Europa y como se ensancha el resto de países ¿no? ante eso nosotros ofrecemos un precio justo a los productores por ejemplo afilación sindical parece un poco lo mismo ante eso nosotros exigimos condiciones laborales dignas sin que se cumplen los convenios de la Organización Internacional del Trabajo aquí por ejemplo veis mujeres en puestos de gerencia igual ¿no? se vuelven a hinchar los países del norte y los ricos y el resto pues desaparecen nosotros apostamos para la equidad de género todas las cooperativas con las que trabajamos en el sur tienen que respetar la equidad de género otro principio sería la construcción de capacidades para el desarrollo de productos para la innovación en envases bueno aquí por ejemplo veis las niñas sin escolarizar bastante evidente ¿no? y ante eso pues la lucha contra la protección infantil que mejor manera de luchar contra la protección infantil bueno que estar estudiando ¿no? no tener que estar en el círculo de la pobreza constantemente este sería el noveno principio que es la información y la sensibilización y las emisiones de carbono por ejemplo en cuanto a contrarrestarlo con la calidad del cuadro del medio ambiente ¿no? que es uno de los requisitos del comercio justo para que tengáis casos reales por ejemplo con el cacao veis por ejemplo aquí que bueno el productor solo se lleva un 5% de una tableta que cuesta por ejemplo de media 1,20 se está llevando al agricultor 6 céntimos ahí lo que tenemos que hacer es preguntarnos si a nosotros nos gustaría ese porcentaje cuando estamos trabajando del valor que producimos del trabajo fuese solo ese porcentaje para nosotros ¿no? esta por ejemplo es la producción del café el café no sé si sabéis es el producto que más generación económica se obtiene después del petróleo veis como bueno pues evidentemente en el norte no se produce café y ese sería un poco el reparto en el comercio justo ¿no? la diferencia la más grande sobre todo sería el 23% que va a parar a la cooperativa de forma directa ¿no? y ese sería el consumo del café ¿no? la diferencia que es justo al revés que la producción para que veáis un poco los criterios resumidos en uno que sería el café en comercio justo la línea verde bueno esta es la en bolsa del café comercio justo sería el verde ¿no? hay una hay una línea horizontal que veis a partir de 2.000 dólares que significa que nosotros no pagamos por debajo de los costes de producción cuando estás cultivando café hay un momento que no sabes si cuando termine la cosecha vas a poder recuperar al menos el coste de producción en comercio justo tienen garantizado este coste y si sube el precio de bolsa nosotros siempre garantizamos una subida sobre el precio de bolsa la gama de productos que ofrecemos es bastante amplia desde alimentación bebidas textiles artesanía juguetes cosméticos detergentes en fin ¿por qué elegir comercio justo a la hora de hacer un emprendimiento por ejemplo un emprendimiento social si sois posibles candidatos para emprendimientos? bueno pues la cooperación con productores las concretas sociales respecto a medio ambiente los canales de distribución son directos como hablábamos igual de proximidad pues aquí en este caso no es tan próximo pero es directo el valor añadido que esto le puede generar a una empresa y también la alta calidad de los productos tened en cuenta que chocolate, café, té, etc en el mercado existen estos productos son de muy alta calidad para entrar en este mercado para que os hagáis un poco la foto del consumo igual que hablábamos antes de la madera pues nosotros igual estamos consumo en España es de 0,55 euros por habitante al año y para que os hagáis una idea en el Reino Unido serían 23,90 Francia 4,84 y en Suiza serían bueno pues casi 30 veces más esta sería la gráfica de la evolución de los productos de comercio justo de venta en total esta sería la distribución que os hablaba antes la mayoría casi la mitad sigue siendo tiendas de comercio justo pero en los últimos años el abanico se ha abierto bastante y se encuentra en bueno pues en bastantes lugares buenas prácticas en comercio justo diferenciándose creando valor bueno pues para las empresas que quieran apostar por el comercio justo pues bueno les ofrecemos cuatro líneas aunque estos cinco están mal el número sería bueno máquinas vending en los lugares de trabajo intentar meter café de comercio justo en las máquinas de vending en las cafeterías en la ropa del personal las cantinas etcétera adquirir productos de comercio justo a la hora de materiales promocionales todo lo que llamamos merchandising y el regalo institucional o las cestas de navidad serían como cuatro líneas de acción para la empresa como conclusiones bueno he puesto algunas pero un poco prefiero que las veamos al final si queréis y nada muchas gracias bueno pues la última experiencia que vamos a tener esta tarde está aquí la compañera Clara Solere ya viene de la banca ética Filiare y bueno una iniciativa que creemos especialmente relevante en un contexto en el cual la crisis financiera pues está bueno está poniendo un poco en entredicho la propia viabilidad del estado social y bueno pues los bancos se han convertido en el objetivo de nuestras críticas ganadas a pulso durante todos estos años y bueno a lo mejor no es la propia idea de banco lo que hay que criticar sino a cómo bueno pues esta economía completamente desregulada y loca pues se ha desentendido de la economía real y de las necesidades sociales y bueno frente a esto hay otros modelos de banca y bueno es un poco lo que Clara nos viene a presentar buenas tardes muchas gracias por habernos invitado y también por compartir la mesa con los compañeros que llevamos tiempo trabajando en economía social y solidaria yo intentaré convenceros de que hay otra banca posible aquella banca que no vemos por los medios de comunicación tradicional y que es una banca básicamente al servicio de todas las organizaciones que queréis impulsar o que ya estáis trabajando para una sociedad mucho más justa y democrática muy rápidamente explicaros un poco cuáles son los inicios de FIARE y dentro de qué entorno se mueve FIARE nace durante la década del 2000 siempre hablamos de que es un proceso de construcción que es una organización en evolución y que por lo tanto la fecha concreta en la que empezamos a trabajar dentro de lo que es la intermediación financiera que ahora os cuento un poquito más que es es el 2005 a finales del 2005 entre el 2000 y el 2005 lo que hacemos básicamente es crearnos constituirnos a través de un proceso de diálogo y de debate entre distintas organizaciones en el conjunto del Estado español que básicamente lo que quieren es mostrarse a ellas mismas y a la sociedad que era posible crear una banca al servicio de las organizaciones y del cambio el 2005 unos años antes habíamos ido a Europa a ver cuáles eran las distintas experiencias en banca ética Europa llevaba también una larga trayectoria desde los años 70 que estaban intentando impulsar e iniciar distintas experiencias y finalmente nos damos la mano con una de ellas que es Banca Popular e Ética que es una cooperativa de crédito de ámbito italiano y básicamente es la que nos permite empezar a trabajar aquí dentro de lo que sería el ámbito español en el 2005 2006 empezamos a trabajar como banco y básicamente ¿qué es lo que hacemos? hacemos intermediación financiera canalizamos ahorro de personas y organizaciones al servicio del crédito nosotros somos una organización también luego lo contaría a nivel de principios que nuestra voluntad básicamente es ser una herramienta una herramienta para estas organizaciones de tercer sector y de economía social y solidaria que de alguna manera en algunos momentos de su actividad empresarial necesitan un apoyo financiero para poder desarrollar su tarea a nosotros también como organización y precisamente porque venimos de un proceso de crecimiento desde abajo hacia arriba tenemos muy claro que nuestra motivación principal es recuperar el valor social del dinero así miramos siglos atrás básicamente el dinero lo que hace es estar al servicio de las personas de las organizaciones que trabajan para dar respuesta a las necesidades de las personas y nosotros como organización tenemos muy claro que este es nuestro valor ya hacía tiempo que aquí en el Estado español habían otras experiencias en el ámbito para bancario dentro de lo que serían las finanzas éticas y básicamente lo que hacemos es agrupar todas estas experiencias que trabajan dentro del sistema de finanzas éticas y de alguna manera poner en marcha un banco una de las características que también luego lo veremos a nivel de principios es el hecho de que nosotros queremos ser desde un inicio una cooperativa vamos al Banco de España y les preguntamos qué es lo que tenemos que hacer para ser una cooperativa y nos dicen en primer lugar tener un capital social y en segundo lugar tener experiencia bancaria la experiencia bancaria la vamos consiguiendo con el tiempo con estos 5 o 6 años que llevamos trabajando en intermediación financiera y para nosotros que era una cuestión muy importante el hecho de ser una cooperativa básicamente lo que hacemos es empezar una campaña de capital social una campaña que de alguna manera nos permita crear nuestra identidad como cooperativa de crédito invitando a personas y organizaciones a ser parte nuestra y por otro lado también una campaña que nos permita vincularnos en el territorio FIARE en un inicio nace o en aquellos territorios donde empieza constituirse a pesar de que luego en el tiempo se van sumando otros es sobre todo en Euskadi en Cataluña y en Andalucía y con el tiempo básicamente nos vamos desarrollando en los otros territorios para avanzar un poquito cuáles son nuestros principios o aquello que nos garantiza que realmente nuestra misión lo que queríamos ser esa herramienta nos va a servir somos una organización sin ánimo de lucro como también han comentado nuestros compañeros nuestra motivación de ser es ser una herramienta y realmente crear unos puestos de trabajo que garanticen de alguna manera una vida digna para aquellas personas que están dentro de la organización de trabajando pero sobre todo con una misión básicamente transformadora en segundo lugar precisamente también porque nacemos de organizaciones que están hartas de ver cómo funciona la banca tradicional y en ese momento no teníamos la crisis financiera y económica que tenemos a día de hoy uno de los principios que también teníamos muy claros es que queríamos ser una organización transparente no solamente a nivel de cuentas internas y de modelo cooperativo sino incluso también qué hacíamos con aquel dinero que nuestros ahorradores depositaban en un banco por lo tanto desde el primer año que empezamos a prestar que es el 2006 cada año dos veces al año actualizamos nuestra web con todos los proyectos y las organizaciones a las cuales estamos prestando apoyo económico y básicamente también una vez al año publicamos una memoria en papel donde también explicamos un poco cuáles han sido nuestros retos cuáles son los objetivos del año siguiente en qué tipo de sectores de economía social y solidaria y tercer sector estamos apoyando durante ese año en tercer lugar y muy vinculado al tema cooperativo para nosotros era esencial que nuestro trabajo fuera un trabajo en red para realmente ser una herramienta el servicio de economía social y solidaria del tercer sector necesitábamos saber qué están haciendo estas organizaciones que trabajan para el cambio para construir una sociedad mucho más justa entonces pues estamos en REAS tanto en la estatal como en las distintas territoriales también participamos en otras cooperativas tanto a través de nuestras personas trabajadoras nosotros como consumidores y simplemente en los otros órganos de las otras cooperativas y básicamente como ya he resaltado varias veces somos una organización al servicio del cambio y tenemos distintas organizaciones y espacios de participación que se van reuniendo mensualmente o trimestralmente donde de alguna manera lo que hacemos es valorar actualizar cuáles son nuestros retos y cuál es nuestra hoja de ruta durante los próximos meses donde estamos a día de hoy estamos en casi 400 organizaciones 378 como veréis e intentamos de alguna manera aglutinar todo lo que es tercer sector y economía social y solidaria evidentemente en cada una de las territoriales que luego mostraré en un mapa pues estamos más cerca de un tipo de organizaciones u otras pero también muy en función de aquellas organizaciones que se han sumado a FIARE en ese territorio y por lo tanto de aquellas organizaciones que han liderado FIARE en ese territorio en general estamos dentro de lo que es el sector cooperativo coordinadoras de ONGs ONGDs directamente asociaciones empresariales y de inserción evidentemente economía social y redes de economía solidaria algunas organizaciones miembros de por ejemplo aquí en Madrid hay un par que son de Valencia y Cataluña estoy viendo pero tercer sector podría ser EAP en España dentro estamos también coordinadora de ONGDs también es socia nuestra entre culturas economistas sin fronteras buena parte de las organizaciones también que nos comentaba antes del grupo tangente son socias de FIARE etcétera a nivel de números al ser un banco normalmente la gente no suele pedir números ¿no? hoy en día somos casi bien unas 3.000 personas socias estos datos son de septiembre del 2012 pero hasta octubre que yo los tengo en la cabeza hemos superado los 2.953 personas socias y estas 378 organizaciones por lo tanto realmente en todos estos años lo que hemos conseguido es extender lo que es el proyecto FIARE en cuanto a cooperativa de crédito como os decía para nosotros es muy importante la identidad social no solamente porque es nuestra antena en el territorio sino también porque al ser una cooperativa de crédito siempre podemos prestar hasta 10 veces nuestro capital social es decir nosotros prestamos sobre la base de nuestro ahorro pues a partir de nuestro capital social que nos permiten calcular hasta cuánto podemos prestar esta extensión de nuestro capital social que lo hacemos en el conjunto de España lo hacemos siempre a través de nuestras redes socias y de todas aquellas personas que ya son socias entonces siempre decimos que trabajábamos mucho con el boca a boca y que realmente en este momento de crisis económica y financiera realmente es a través de la confianza de las personas como conseguimos llegar a más gente para tener un mapita así general de España como os decía empezamos en Euskadi en Cataluña y en Sur en Madrid ya hace 4 o 5 años que estamos en Castilla y León hace un par Canarias también hace un par Baleares el último año este año 2012 han decidido crearse como asociación FIARE Murcia y también están en proceso de constitución la asociación FIARE Aragón entrando más en detalle quizá empiezo por aquí que es también uno de los temas de este encuentro ¿qué es lo que hacemos nosotros? nosotros siempre explicamos que hacemos tres grandes cosas por un lado intentamos crear esta identidad del proyecto a través de nuestro capital social lo que venía contando en segundo lugar lo que hacemos básicamente es recoger ahorro de personas y organizaciones tenemos distintos depósitos a plazo y en tercer lugar nuestra gran misión de ser es dar crédito al servicio de la justicia tenemos estas cuatro categorías que cada vez más pensamos que las tenemos que cambiar espero que en 2013 nos pongamos a pensar un poquito y básicamente son estas proyectos vinculados a lo que sería inserción social y laboral aquí en Madrid tenemos distintas experiencias Fundación RAIS Iroco la calle proyectos vinculados a cooperación al desarrollo y comercio justo con organizaciones de aquí que trabajan con países del sur proyectos vinculados a lo que entenderíamos por agroecología o sostenibilidad medioambiental realmente este es un sector que en los últimos dos años cada vez nos hemos encontrado más con solicitudes de financiación por lo tanto realmente es un sector en auge en estos momentos y finalmente proyectos vinculados a lo que serían valores sociales educación y cultura libre aproximadamente para que tengamos también una cifra de cuánto dinero invertimos en cada uno de los sectores el primer sector es un 50% básicamente del crédito que tenemos otorgado en este momento cooperación al desarrollo y comercio justo era un 20% pero realmente con esta crisis económica y desgraciadamente con los recortes que están sufriendo el sector realmente también notamos que nos piden menos apoyo económico porque no saben si realmente a medio plazo van a poder tirar adelante algunas de las organizaciones y en cambio como se decía agroecología y sostenibilidad medioambiental es un sector en auge y yo creo que este año cuando cerremos los datos del 2012 veremos que ya tienen como un 20% del crédito que estamos dando y valores sociales que también bueno proyectos de educación y cultura libre pues siempre ha sido un sector que se ha mantenido a nivel de financiación tengo datos del 2011 aquí pero me acuerdo del tercer trimestre del 2012 en este momento estamos en unos 28 29 millones de euros en crédito estamos finalizando el año y por lo tanto hay bastantes proyectos que están pendientes de aprobación y realmente pues hemos notado la crisis o sea al principio teníamos 4 o 5 millones de euros al año y en este momento o sea las solicitudes de financiación este año han sido pues increíbles a nivel de oficinas realmente lo hemos notado muchísimo y también con la dureza de la crisis nosotros también como organización tenemos que extremar las precauciones para ver realmente que los proyectos o buena parte de los proyectos que nos solicitan financiación de alguna manera tienen posibilidades de poder retornar el crédito también deciros que cada vez más estamos trabajando con organización con mutualidades también que de alguna manera son sociedades de garantía recíproca que por lo tanto también sirven para hacer avales y garantías a proyectos que están iniciando y de alguna manera también nos ayuda este trabajo en red con otras organizaciones que hacen de aval para organizaciones nos ayudan a poder ampliar el crédito a organizaciones a nivel de ahorro para que tengáis también una idea estábamos en unos 28 millones a finales del 2011 y en este momento estamos a unos 32 o sea realmente hemos notado muchísimo la crisis en el sentido que antes recogíamos también unos 7-8 millones de euros al año en cuanto a ahorro y este año llevamos 4 o sea que cada vez hay más gente que nos pide financiación y nosotros cada vez más también tenemos dificultades en recoger ahorro de personas y organizaciones y para ir terminando y luego si queréis en el turno de palabras ya profundizamos un poquito más cuáles han sido los retos de este 2012 y ya lo encamino también con el 2013 como os decía al principio para empezar a trabajar como intermediación financiera nosotros trabajamos como agentes la figura legal somos agentes de Banca Popular e Ética que es una cooperativa de crédito de ámbito italiano que es la que nos permitió de alguna manera conseguir la licencia en el Banco de España en este momento estamos en un proceso de integración para poder ofrecer más servicios a la ciudadanía dentro de nuestros espacios de participación cada vez nos piden más tipos de financiación distintas más servicios en la parte de financiación y también cuenta corriente hasta la actualidad no tenemos cuenta corriente y realmente es uno de los temas uno de los servicios y productos que se nos ha pedido y que esperemos que a mediados del 2013 nosotros contamos el verano podamos ofrecer a la ciudadanía y a nuestra base social en primer lugar en segundo lugar como os decía el capital social la ampliación para nosotros es una constante para poder dar crédito necesitamos continuar aumentando el capital social al ser una cooperativa de crédito y también porque de alguna manera nos permite conocer bien cuáles son las necesidades en el territorio por lo tanto aparte de incluir a personas que de alguna manera nos ayuden a ampliar este capital social necesitamos también a las organizaciones para que sean ellas también que nos digan hacia dónde tenemos que dar crédito y cuáles son los sectores fuertes en ese momento en tercer lugar en cuanto a estructura de la cooperativa cada vez más estamos profundizando en nuestros espacios democráticos internos y los grupos locales esta palabra que pone consolidación de grupos locales es como la unidad básica de participación en cada uno de los territorios y como veías en el conjunto del Estado español pues en este momento estamos ya casi bien en todas las comunidades autónomas y finalmente la última gran idea y reto del 2012 que como os decía realmente pues lo hemos notado muchísimo para nosotros nuestra razón de ser es continuar garantizando el hecho de ser una herramienta financiera al servicio de las organizaciones de la economía social y solidaria así que aquí lo dejo muchas gracias pues no sé Miquel Pablo si queréis os ponéis las sillas por aquí nos hacemos una piña sin caernos para atrás y un poco para que podáis participar a lo mejor de este momentillo de preguntas dudas sugerencias reflexiones y bueno al calor un poco de lo que nos han venido contando pues que si tenemos queremos algún tipo de aclaración queremos algún tipo de reflexión bueno pues me levanto yo mismo y te lo voy dando no sé a ver se escucha ¿no? a ver quería hacer una pregunta soy Ricardo de la Universidad de Extremadura y para ti no sé cómo te llamabas Clara 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 sí las dificultades que tenéis a la hora de captación de ahorro que es lo que has dicho ¿no? qué línea o qué estrategia de comunicación o de marketing es que venimos de marketing y lo estamos captando y yo creo que ahí la dificultad esa que tenéis has dicho mucho del boca a boca internet pero no he podido orientar hacia otra visión que no se quede en eso a la hora de captación porque por ejemplo hemos visto que en Badajoz había uno ¿no? una red de contactos sin embargo somos de allí yo por ejemplo no he escuchado hablar de ella gracias a ver cómo respondo a esto buena parte de las organizaciones que estamos aquí representadas creo yo que hemos empezado siempre teniendo una misión muy clara pero siempre los recursos tanto humanos económicos que hemos puesto al servicio de nuestro proyecto siempre iban un poco por detrás de nuestra misión ¿no? entonces ¿qué quiero decir con esto? que realmente nosotros en este momento no tenemos una campaña de comunicación clara y fuerte sino que utilizamos realmente nuestras propias redes socias para de alguna manera llegar al público somos una organización solamente con ocho personas trabajando y realmente una red de más de 100 personas voluntarias que cada día están dando charlas en algún lugar de España haciendo sobre todo sensibilización sí que en el último año yo creo que hemos mejorado bastante en temas de comunicación tenemos presencia en Twitter en Facebook tenemos una web nueva dentro de nuestras redes con las que trabajamos intentamos apoyarnos mucho por ejemplo esta tarde también hay un curso de economía social y solidaria donde una de las personas de una de las cooperativas concretamente de Altec que contará a Fiare básicamente porque él es socio también a título personal entonces sé que seguramente en el siglo XXI y en el 2013 hablar del boca a boca y de estos elementos intangibles en cuanto a marketing para una persona especialista quizá os parecen un poco ridículos pero hemos llegado a ser las personas que somos y hemos llegado a tener el volumen que tenemos entonces sí que durante el 2013 intentaremos mejorar muchísimo nuestra política de comunicación pero hasta ahora hemos llegado hasta aquí ¿Alguna otra preguntilla? Buenas Bueno venimos de marketing perdonad que nos metamos en este tema quizá no sois los más los que mejor sabéis en vuestra empresa pero aún así yo he visto en cuanto a vuestra situación algo paradójico bueno dos cosas una el hecho de que teniendo tantos recursos se importe desde países nórdicos más que lo que se produce aquí quizá y por otro lado bueno dado que tenemos tantos recursos que haya tan poca tradición maderera como puede haber en un país nórdico en Norteamérica entonces en aspecto de comunicación ¿qué creéis que está fallando o qué creéis que se puede hacer para revertir la situación y conseguir el aumento de cuota de mercado que decíais que queréis para vuestra cobertiva? Bueno nosotros ya un poco también la situación de crisis económica está cambiando un poco la percepción de hacia dónde mirar los recursos en este sentido el sector forestal en general la producción de productos de madera y biomasa tuvieron un gran enfrentamiento social a mediados de los años 80 que se prorrogó durante los años 90 de una manera mal entendida probablemente a lo mejor justificada en algunos lugares pero se hizo extensible a gran parte del territorio nacional donde parecía que no era compatible producir con conservar con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que gran parte de los sitios mejor conservados son los que siguen produciendo porque son lugares donde se producen menos incendios donde la población la ciudadanía está más cerca del bosque entonces un poco estos dos aspectos es el cambio un poco de percepción social de el aprovechamiento de los recursos renovables que además ahora mismo está liderando gran parte de los movimientos sociales que en un momento dado estuvieron en el otro lado en contra y unido a necesidades de empleo y de aprovechamiento de los recursos locales están provocando una transformación no quiere decir que tenemos un reto muy difícil en el sentido que casi todo lo relacionado con el sector florestal requiere inversiones elevadas no se no no se generan productos competitivos a través de de pequeñas inversiones en general quitando algunos aspectos hace un rato hemos estado hablando por ejemplo un auge de un nuevo producto que se abandonó y que vuelve que es la resina que por ejemplo es un gran generador de empleo con muy poco coste de inversión pero en casi todos los demás productos estamos hablando de inversiones elevadas donde es muy difícil poner a funcionar la maquinaria tiempo tiempo es importante quizá ahora que bueno ajustando la sostenibilidad ahora que está ganando importancia la sociedad se puede usar como un argumento para captar esas inversiones desde luego ¿alguien más por ahí? ¿algunas reflexiones más? pregunta aclaración sugerencia mira que si no nos vamos no nos vais a encontrar muy fácilmente que no solemos venir a estos charados a ver si hacemos un 10 segundos de reflexión y si no pues nos vamos cada uno a nuestra casa o a seguir disfrutando del congreso que tampoco hay que eternalizar esto forzosamente yo bueno a continuación de lo que dice mi compañero entendemos claro que está empezando que quizá a veces os desborda todo lo que habéis conseguido que es estupendo pero lo que decía quizá que porque vemos que quizá es el momento de que con la percepción general que tiene la gente sobre la banca se está abriendo una brecha importante y puede ser un buen momento para captar mucha más gente gracias a una mayor comunicación entonces no sé si quizá entendemos que es muy difícil que le podáis dar más tiempo a ese aspecto pero por lo que veía creo que puede ser el momento exacto el momento perfecto para digamos dar un acelerón en ese sentido que entiendo que puede ser digamos poco posible dado los recursos limitados que se puedan tener si si muchas gracias por el consejo intentamos la verdad es que cada vez más lo notamos también esta crisis yo creo que nos ha ayudado a muchas personas a hacer también un cambio de mentalidad y preguntarnos cómo vivimos cómo consumimos qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día para intentar de alguna manera apoyar a que esta sociedad funcione mejor y yo creo que mucha más gente se ha acercado a nosotros nosotros lo notamos realmente el tema es que mucha gente de a pie lo que te pide no es cuenta corriente nosotros en este momento no tenemos cuenta corriente pero sí que realmente tenemos gente que viene a abrirse libretas de ahorro quizá no con los montos que antaño abrían porque la gente en este momento también quiere tener más disponibilidad a sus pequeños ahorros por lo que pueda pasar dentro de su ámbito familiar y sí, sí o sea sabemos que la comunicación es uno de los elementos centrales para llegar a más público y precisamente también pues estamos aquí para esto para dirigirnos evidentemente pues a distintos públicos desde organizaciones que quieran invertir y mostrarles que nosotros somos una herramienta para ello como también para personas que puedan coger distintas ideas o puedan ver cuáles son las distintas experiencias dentro de lo que serían espacios de proximidad y que están en marcha muchas veces nos encontramos que la gente se piensa que no hay alternativa y nosotros yo creo que lo que intentamos mostrar en nuestro día a día con toda la sencilleza y todos nuestros errores que seguramente son muchos que sí que hay alternativa que simplemente es cuestión de ponernos a trabajar todos en una y realmente creérnoslo y que cada uno desde su ámbito de trabajo desde su familia desde su espacio con sus colegas realmente podemos hacer algo para cambiar esta sociedad así que esperemos que el 2013 podamos mejorar todavía más todo el tema comunicativo al final os vais animando que hemos amenazado con irnos primero gracias por las ponencias yo llegué un poquito tarde de forma que a lo mejor hay cositas que se me han escapado quería saber bueno el hecho de haber bueno de haberos organizado bajo la forma de cooperativa es que os habéis encontrado con algunos bueno algunos obstáculos ¿no? algunas dificultades por haber justamente elegido este tipo de forma jurídica que es la cooperativa y si de alguna forma se puede solucionar y cómo ¿no? ¿no? a ver desventajas o inconvenientes por haber buscado esta fórmula empresarial es una cuestión más de si encaja con con los objetivos por los cuales tú montas este proyecto una empresa yo creo que no lo hemos hecho por descarte sino por convicción o sea es la fórmula idónea para emprender a nuestro modo de ver es una fórmula en la que democratiza la empresa algo que es paradójico pero las sociedades occidentales que predican la democracia como el valor el sustento de las sociedades resulta que la economía de estas sociedades no se organizan bajo eso bajo ese mismo principio democrático las empresas no son democráticas la la propiedad de las empresas no es de los trabajadores ni existe una conexión en ese sentido que una cooperativa sí permite es decir se ajusta mucho más con los valores y principios que disponíamos como ciudadanos y y en el mundo de la empresa esa es la fórmula digamos que consideramos que es la más más coherente y que y que posibilita el poder emprender proyectos empresariales de distinta envergadura teniendo esas experiencias cooperativas en todo el planeta en todas las condiciones socioeconómicas y en sectores muy diversos de atención social en sostenibilidad en investigación en tecnología o sea el problema de de las cooperativas en ese sentido es su invisibilización que ha tenido a lo largo de pues durante a lo largo del siglo XX que ha sido digamos donde también empezó a desarrollarse digamos desde finales del XIX el movimiento cooperativista consideramos que la situación de crisis que estamos ahora mismo viviendo que bueno se nos habla de crisis económica que consideramos que es una crisis mucho más integral de valores ecosocial y financiera política en ese sentido la economía que es un baluarte el que ha resquebrajado todo lo entendemos como una oportunidad para relanzar y revalorizar digamos otros modelos de entender la economía y el modelo organizativo de cualquier empresa de cualquier proyecto emprendedor desde esa lógica pues consideramos que puede aportar muchas soluciones a los problemas que estamos viviendo y jurídicamente es más sencillo a veces que montar cualquier otro tipo de empresas y bueno y en esos aspectos digamos de corte más jurídico legal no tiene ninguna otra complicación frente a cualquier otro modelo ya sea una sociedad laboral trabajos autónomos o SAS etcétera ¿Alguna cosita más? Si no además yo creo que tendríamos que ir acabando casi a las cinco y media nos teníamos que marchar y dejar paso para los siguientes ¿Alguna cosa más? Cerramos última ronda bueno pues agradeceros que hayáis venido a pasar este ratito que convencionalmente es la hora de la siesta con nosotros y nosotras y bueno pues agradecer vuestra presencia y nada despedirnos comentando un poco que la intención de este espacio como continuación del que había por la mañana era evidenciar un poco pues la consistencia de las iniciativas y las alternativas existentes muchas veces invisibilizadas infravaloradas y que bueno pues que con todas sus limitaciones vemos que pueden poner encima de la mesa pues otras lógicas otras formas de funcionamiento y otras formas incluso de producir consumir trabajar y que bueno pues que son mejores para las personas y son mejores para el entorno ¿no? y bueno pues que no hablamos de quimera no hablamos de utopía sino que hablamos de empresas que vienen haciendo negocios de forma responsable y de forma sostenible y bueno pues que agradecer vuestra paciencia y bueno pues nos iremos viendo en algún otro lugar y si no por internet buscando a través de las empresas que han ido apareciendo y la información que tenéis por ahí pues podéis acceder a cualquiera de nuestras organizaciones y bueno podremos reencontrarnos en otros espacios que no sea este así que muchas gracias aplausos